Gráveme don David, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador reactivó sus actividades en Veracruz luego de descansar jueves, viernes y sábado por los días de azueto, el jueves y viernes santo y el sábado de gloria. Ayer en domingo de Pascua, en domingo de resurrección, el presidente se dijo enterado de la situación en Veracruz y dijo lo que muchos estamos sosteniendo. Que le dejaron un país, un cochinero, que le dejaron un desmadre y así lo admite el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque no les guste a muchos adversarios políticos, aunque muchos lo critiquen, aunque muchos digan que sigue tirando la piedra a gobiernos anteriores. Y es que muchos quieren que de la noche a la mañana la situación se serene cuando la cosa ha estado de la chingada de la fregada por tantos años. Y si no, y si no habría que sacar cuentas del Veracruz que dejó Javier Duarte antes de terminar en prisión por sus casos de corrupción, antes incluso de Cuitlagua García estuvo Miguel Ángel Llunes Linares, quien prometió, quien prometió que las cosas iban a cambiar. Y no, en Veracruz, en Veracruz dejaron que las cosas se cayeran a pedazos. Hoy le toca a Cuitlagua García y al presidente Andrés Manuel López Obrador tratar de, híjole, de enderezar el camino de un Veracruz abandonado por sus gobernantes. Tratar de recomponer las piezas de un Veracruz en el que hicieron y deshicieron tanto el PAN como el PRI. Vamos a mejorar todo lo que está sucediendo. Nos entregaron un país en crisis, un cochinero, pero lo estamos limpiando. Oye, a ver, Toño, ¿por qué criticarán los del PAN y del PRI que el presidente diga nos dejaron un cochinero, nos dejaron una crisis? Pero yo creo que no hay nada más cierto que eso. Aquí lo hemos dicho. La sangría se inició con el panista, hoy ex panista, Felipe Calderón. Después con el priista Enrique Peña Nieto. Al revés de lo que ocurrió en Veracruz. Primero el priista Javier Duarte y después el panista Miguel Ángel Llunes Linares. Más claro ni el agua. Sí hay una crisis y le dejaron un cochinero, tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador como al hoy gobernador Cuitlágua García en Veracruz. No, sí, y es algo que cualquier veracruzano te va a decir, Vicente, o le va a decir a usted, público consentidor, o si usted es de Veracruz, dígame si no se hizo un cochinero desde tiempos de Fidel Herrera, como ya nos lo comentaba nuestro colaborador, el caporal, evidentemente se hizo un cochinero ahí en Veracruz. Y un cochinero es la mejor forma de llamarlo Vicente y público consentidor. La realidad es que es una sangría, una masacre la que vive Veracruz. Para muchos Vicente fue un Veracruz que se convirtió en la gran fosa de México, el gran cementerio de México. Ese Veracruz tan grande, tan bonito, tan lleno de recursos, de pronto se convirtió en un lugar en el que el crimen organizado podía actuar sin ningún problema, sin enfrentar la ley o la justicia. Un Veracruz en el que el mismo Andrés Manuel López Obrador tenía autoridades que estaban en contubernio con la delincuencia. Entonces, yo sí estoy convencido de que le dejaron un cochinero a este actual gobierno. Así es, mi querido Toño. Y fíjate, hay muchas personas, muchas personas que están distraídas, que no pueden estar despistadas en momentos críticos. Las cosas no cambiaron nada más porque ganó Andrés Manuel López Obrador el primero de julio. Hay muchos medios de comunicación que siguen contando verdades a medias, Toño. Hay muchos medios de comunicación que no son, se hacen. Muchos columnistas, muchos periodistas. ¿A qué voy, Toño? Por ejemplo, los amigos de Sin Línea, con los que tenemos Sin Línea MX, tenemos una muy buena relación. Hubo un acercamiento ahí, los respetamos. Queda claro que hablan desde la independencia. Pero fíjate que el periódico Reforma anunció, publicó lo del caso de la profesora Elvester Gordillo. Y nuestra gente tiene que estar al pendiente. Porque dijo el periódico Reforma que la Fiscalía General de la República le devolvía todos los bienes a la profesora Elvester. Pero como bien hemos aclarado aquí en Sin Censura, esta es una decisión de un juez. Y por un proceso que se inició en la Procuraduría General de la República de Enrique Peña Nieto. Eso, eso no lo aclaran necesariamente en el periódico Reforma en cómo manejan la nota. Obviamente el presidente Andrés Manuel López Obrador a pregunta de los colegas en la mañanera en Veracruz sale a desmentir cualquier acuerdo entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la profesora Elvester Gordillo. Me parece que ahí es donde están los enemigos de México, con mucho respeto para los colegas del periódico Reforma. Eso sí me parece una traición al ciudadano de a pie, al mexicano de a pie, Toño. Sí, definitivamente. Si esa es la realidad, si no es la Fiscalía General de Alejandro Gertz Manero, sino es algo que ya venía arrastrando desde el sexenio infernal de Enrique Peña Nieto, pues hay que aclararlo. Y aquí lo estamos aclarando en Sin Censura. Es extremadamente válido, por supuesto. Es una situación terrible para todos los mexicanos. Enfrentarnos a esto, el pensar en un Elvester Gordillo que estuvo algún tiempo en la cárcel y que supuestamente debido a su senectud, debido a que es una persona de la tercera edad, se luchó, sus abogados lucharon, sus seguidores lucharon para que la maestra pudiera continuar su proceso en un hospital cárcel, por decirlo así, y que después consiguieron llevarla incluso a su casa a detención domiciliaria. Y ahora la tenemos. Tenemos una maestra que incluso está buscando regresar al magisterio, al sindicato magisterial. Pues bueno, evidentemente es un caso que nos duele, me imagino, a todos los mexicanos. Tal vez a los mexicanos, a los que no les duela, es un Carlos Castañeda o vaya usted a saber. Oye, Toño,